Corso Color 2014, la fiesta más popular del norte argentino. Domingo 2 de febrero, horas 21, lanzamiento oficial en Plaza San Martín. Y desde el viernes 7, la avenida 20 de febrero, será el escenario elegido donde con renovado entusiasmo, viviremos el carnaval. Comparsas artísticas, salla y caporal, carroza, ping-ping, comparsas indígenas, disfraces individuales y patucadas. Corso Color 2014, una vez más, Tartagal, capital del carnaval. Gestión Sergio Leavis.